Tercera estación, Jesús cae por primera vez Jesús, hijo mío, te han martirizado horriblemente Pero acepto con humildad tu carga, dame la cruz Compañía, pasen Milagro, milagro, contemplar y mirar su rostro, plasmado en mi lienzo Cae por segunda vez Libéralo, por favor, Jesús no ha hecho nada Jesús cae por tercera vez Hijo querido, que me hayas hecho para que te traten de esta forma Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu La hermandad Nazareno de Pérez Celedón se encargó de realizar la dramatización del Santo Viacrucis por las principales calles de la ciudad de San Isidro del General Un grupo de más de 100 personas participaron tanto en la dramatización como en toda la logística para que los católicos recordaran la pasión y muerte de Jesucristo Esos son los valores, estos son los momentos en que la iglesia sale, vive, contempla Yo creo que la pasión de Cristo no es ajena a nuestra realidad, creo que el pueblo lo manifiesta Cada una de las estaciones meditamos esto, que este Cristo sufriente en la cruz se entregó por amor, amor, amor a Dios y a toda la humanidad Este Cristo sufriente también nos hace a nosotros, nos invita a hacernos semejante a Él de manera especial en los más pobres, en los más humildes Este es el paso para luego dar el comienzo al camino a la resurrección De esta manera el pueblo revivió una vez más la pasión y muerte de Jesús ¡Adiós!